¡Oh, Francia! ¿Cómo va? ¡Wii! Sí, wii, wii, sí ¿La mayó? Sí Dame la cadenita ¿La mayó? ¿Qué mayó si estamos juniados? Dame los pantalones ¿La corta? Los cortos Sí, los cortos, los cortos No te caigas, no te caigas Solo nosotros sabemos lo que vale la camiseta de nuestra selección Pasá por una ESO Hay miles de camisetas esperándote Tu camiseta de la selección está en la ESO